de la semana pasada. Buenas noches, estamos de nuevo en Don de Lenguas, hoy vamos a hablar de un tema que terminó metido en los estadios, las barras, pero que tiene también una, digamos, una acepción distinta y una génesis distinta. Vamos a coger esa palabra barras, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es simplemente un grupo frecuente de amigos que comparten intereses comunes y frecuentan los mismos lugares. Nos vamos a meter primero en los barrios, pensando en las barras como algo que consolidó de alguna manera los barrios en las ciudades que les empezó a dar vida, las barras que fueron en su momento pandillas también, los jóvenes parece que empezaban a caminar los barrios, a juntarse y a defender sus esquinas de alguna manera y vamos a terminar tras las rejas de los estadios hablando un poco de barras bravas y lo que eso ha significado y cómo ha crecido en Colombia, digamos, ese fenómeno. Para eso estamos como siempre con Roberto Luis Jaramillo, Memo Ángel, Reinaldo Espitaleta y quiero que nos cuenten un poco sus barras, sus galladas, digamos, en sus barrios, si hubo, digamos, ustedes pertenecieron a ese tipo de grupos, cómo eran miradas de alguna manera, siempre había una especie de señalamiento a esos grupos que se recostaban en las esquinas o que se frecuentaban afuera de lugares, digamos, distintos al atrio de la iglesia. Sí, a ver, yo creo que la barra es una expresión de la cultura urbana, ¿cierto? La cultura de las ciudades y la barra, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sí son muchachos que tienen algunos, algo en común, ¿cierto? Y lo común es la calle, lo común es el deporte, lo común son ciertas músicas, lo común es también las modas, las formas de vestirse, los tenis, cómo se ponían las, por ejemplo, las pulseras, los relojes, los areticos, luego había una serie de elementos comunes en las barras, pero con ese ingrediente hermoso, además de que estaba la práctica no solamente de juegos callejeros, callejeros, sino incluso la barra que salía por otros barrios a depredar, ¿cierto? Digamos, ahí hay una cosa pero muy cándida, yo recuerdo, pues estoy hablando de una población como Bellón, en cada barrio había muchas barras y se caracterizaban, digamos, por el fútbol, por los que jugaban muy bien, por los que además en un momento eran unas barras que tenían la marihuana como un elemento de identidad o de identificación, pero también los que salían a depredar era a tirar piedras en otros barrios y eso era muy charro porque no era un enfrentamiento ni a muerte, ni con fronteras invisibles, sino como una especie de arrojamiento, de atrevimiento y se hacían desafíos, digamos, a piedra, cuando no era de fútbol, ¿cierto? a piedra o de otra índole, entonces las barras fueron célebres, digamos, había unas barras peligrosas en el sentido de que eran los mejores tiradores de piedra, la barra de los quincas, la barra de Florida en el Congolo, pero en Medellín estaba, por ejemplo, la barra de Boston, que fue, yo creo que ahora Roberto y Memo pueden hablar de esa barra que fue célebre, motivo de crónicas y de perfiles literarios, ¿sí? Sí, entonces la barra era una cosa que tenía su asunto cultural, pero además era, en cierto, era una cándida, era una cosa bonita, era una cosa donde la amistad y la solidaridad, los afectos estaban presentes. Hay un libro muy famoso, pues todos lo conocemos, de un sacerdote, el padre, bueno, se llama de la barra a la banda, eso fue como una especie de clásico aquí hace 15 años o más o 20 años y si hubo una degeneración de la barra, es de cuando, yo me pregunto, cuando la barra se vuelve delictiva, cuando la barra se vuelve un grupo de muchachos que son del lumpen o que tienen el asalto, el atraco como un objetivo, de eso podríamos hablar más adelante. Estamos cumpliendo también 25 años de No nacimos pa' semilla, que también narra un poco ese fenómeno que decís de la barra a la banda. Esa transición, sí, sí, claro. A ver, hombre, el hombre es un animal de rebaño y a pesar de que yo no pertenecía a bandas, a barras como las que narran... A bandas, díganlo, díganlo. Ni siquiera la banda de guerra del colegio, ¿cierto? Exacto, sino que a la barra que yo pertenecía era más elemental, más inocente, pero todos vivimos el mundo de la barra, yo era de la barra Velarcázar, una reunión después de que veníamos del colegio, ahí nos reuníamos, como dice Reinaldo, pues compartíamos el fútbol, no faltaba el que sabía quebrar bombillas, el que era el terror del barrio y que de alguna forma se refugiaba en la barra, más abajo estaba la barra de Balboa de gente más grande que no nos permitían entrar y que era el sueño pues llegar a la barra de Balboa porque era aprender más groserías, ahora sí en forma, porque parte de lo que uno aprendió con las barras fue... Claro, un lenguaje que era prohibido en el colegio, se aprendía allá afuera. Sí, en la casa, sí, en la casa, entonces era como la parte semisalvaje que uno podía manejar y que después de salir del colegio era necesario hacer catarsis, ¿cierto? Un montón de disciplinas y que también permitió que desde esas barras que nos sentamos en las escaleras de las casas, nos enamoráramos por primera vez y que en buena medida las muchachas salían a la salsamentaria Prado, por ejemplo, era simplemente a mirar a los que les gustaban, que estábamos sentados en las gradas y ahora eran barras mutantes, por ejemplo, a mí me tocó en un barrio que no tenía mucho muchacho porque venía gente de seis cuadras a la redonda para poderse sentar en las mismas escaleras, pero que mutaban a Cuba, la calle Cuba con Chile, por ejemplo, que en un momento dado alguien conseguía o nos gustaban muchachas que sabíamos que iban a la metropolitana, entonces volvía a la barra del latrio de la metropolitana, entonces era una cosa mutante, donde uno vivió tres cosas esenciales, primero vivió la calle, necesario para enterarse uno de en qué parte de la ciudad estaba, porque hay que tener en cuenta que el barrio es la primera parte de la ciudad que uno habita, segundo unos lazos de solidaridad poderosos, donde se compartían muchas cosas, obviamente no faltaba el que era la especie de Judas, ¿cierto? Porque siempre hay un elemento de esos, pero aparecía el mundo de la solidaridad y aparecía un mundo muy particular que era la práctica del deporte en las calles por falta de accionarios deportivos, yo me acuerdo aprendí a jugar béisbol en la calle, aprendí fútbol nunca, porque he sido muy mal futbolista, pero badminton, ¿cierto? claro, aprendimos a encaramarnos a los techos, o sea, había todo un ejercicio de la vitalidad de unos muchachitos, ¿cierto? unos muchachitos que después me contaban, algunos eran denunciados desde la iglesia del Espíritu Santo, ¿cierto? ojo con fulano que ha hecho tal cosa, tal... eso se llamaba pulpitiar claro, entonces es una cosa muy linda porque son como las primeras herejías también y fuera de eso, en barra, me acuerdo yo, conocimos un montón de iglesias protestantes que iban apareciendo, un montón de gringos cantando entonces, claro, a uno le llamaba la atención a ver quiénes eran las gringas, una señora de ojos azules con unas gafas muy grandes y si no es en barra uno no iba a eso, porque uno iba a la de pura curiosidad Roberto, las barras debemos estar muy alrededor de la iglesia, de la metropolitana, de las sectas cristianas todavía siguen alrededor de la iglesia, hay que entender que las barras son de barrio y sobre todo de barrios con casas las barras casi no son de edificios, de unidades residenciales, ¿sí? y las barras son muy antiguas en nuestro medio, si ustedes leen crónicas de cualquier ciudad hispanoamericana del siglo XIX, en todas hay barras, ¿cierto? el cono sur, por ejemplo, las barras de muchachos inmigrantes que cada uno ha hablado con un acento distinto, etcétera, etcétera aquí en Medellín, por ejemplo, hay muchas de esas barras que fueron narradas por un... que fue un muchacho de época, don Lisandro Ochoa, muerto en 1948, muy anciano que son barras de 1870, 1880, de hace 120, 130 años y eran muchachos de buenas familias, cuyos padres o madres eran muy rigurosos o muy rigurosos con ellos en el colegio entonces los fines de semana, después de cumplir el rito religioso hacían cualquier cantidad de atropellos pero eran barras, en cierta forma, inocentes porque hacían a pequeñas maldades coger los mangos de la casa de no sé quién coger los bananos del solar de no sé cuántas esas barras que están diciendo como de principios del siglo XX finales del siglo XIX me suenan más como a taller literario eran muchachos, muchachos, digamos, malosos ya otra cosa son las barras de los años 60 ¿cierto? en donde ya hay tragua y marihuana y no sé qué igual los papás están preocupados porque ya en ese momento comenzaban a aparecer en la televisión una serie mostrando lo bravas y lo delincuenciales que eran las barras en ciertos sectores de los Estados Unidos, particularmente en las ciudades grandes y comenzaron entonces a ser imitadas por estos muchachos estas conductas para la alarma de los inspectores de policía y la alarma de los jueces penales digamos que esas barras norteamericanas que se caracterizaban además porque todos iban en esas grandes motocicletas ¿cierto? y esas barras de alguna forma fueron imitadas también en ciudades por la pequeña burguesía de ciertas ciudades como Cali, Medellín, Bogotá algunas de la costa pero la degeneración de las barras ¿cierto? que expresaban toda esa candidez y todo ese asunto de los afectos y de las solidaridades entre la muchachada porque todo eran unas maldades que eran bondades realmente vienes también con la aparición de los carteles de la droga los carteles de la mafia y del contrabando porque yo alguna vez hicimos una investigación en Bello una investigación histórica ¿por qué Bello? que era una ciudad obrera ¿cierto? que se caracterizó en todo Colombia por la cultura de los obreros, de las fábricas, de las chimeneas de ese tipo de orden establecido por un modelo empresarial porque allá aparecen unas barras que se generan en las primeras bandas del Valle de Aburrá entonces aparecen unos tipos que a los Robin Hood asaltaban los carros de gaseosas, de chocolates ¿y a qué lo atribuyeron ustedes? y entonces ya voy a decir a qué lo atribuimos entonces esos grupos Robin Hoodescos asaltaban esas para repartirle a la gente supuestamente muy pobre chocolates, gaseosas, los litros de leche entonces ya aparecen los monjes, los kilis, los pachelli un poco de gente de esos barrios que de pronto en un barrio obrero que son de... los obreros de Bello eran una suerte de oligarquía entre comillas, digamos gente que ganaba muy bien y son esos muchachos hijos de obreros los que van después a formar unas bandas horribles espantosas que se convierten en la mano de obra de esos como en el ejército de los mafiosos entonces aparece una cosa tremenda que es la ramada terror en todo el país pasó exactamente lo mismo en el poblado por ejemplo y sin necesidad incluso antes de los narcos yo creo que había una especie de descontento juvenil que encontraba por dónde salir con la famosa barra de la 10 que se creó más o menos en 1985 digamos que arranca no necesariamente con gente que venía de la 10 unos que venían de Suramericana otros que venían de Envigado pero que se juntaron en un bar en la 10 en una tienda que se llamaba Yogi y ahí se juntaban, ahí empezaban y al principio eran también las fechorías simplemente y las peleas con otras barras antes hubo una barra célebre en la Boreles que se llamó la barra de Naná las personas que tengan mi edad podrán recordar el terror porque se decía que los de la barra de Naná pues no trabajaban todavía con armas sino con cadenas cadenas, manoplas, bates y la van con cadenas a sus enemigos eso se dice y por ejemplo la barra de la villa que ahorita decías que es más de casas que de urbanizaciones pero la villa también se creó en el 85 llegaron 2000 personas a vivir ahí y fue una de las barras también claves del momento que se enfrentó de alguna manera con la barra de la 10 hasta ahí eran simplemente eso yo creo que una amistad una especie de pactos de amigos y también como defender el territorio aquí esto está marcado por otro aquí no puede venir nadie siempre era entre el poblado y la villa por ejemplo esos los villosos aquí no pueden entrar los villosos ni lo del Pinocho ni los de Conquistadores es que hay una película que influye mucho en eso que se llama Oxide Story es la película de los puertorriqueños enfrentados a los norteamericanos en Nueva York y eso aquí crea una digamos que un modelo de comportamiento y que se empiezan también a desbaratar las barras o a volverse violentas porque comienzan las primeras familias que se desintegran a punta de separaciones esa es la otra causa ahí hay un cuento tremendo o sea no es que la barra pase de un estado a otro alegremente sino que hay cuestiones de violencia familiar de desintegración familiar y de carencia de empleo porque se empieza a dar el fenómeno del que no puede conseguir trabajo o el que no puede pasar a la universidad o no se puede mantener en la universidad sí claro entonces mira que las barras se desintegraban por ejemplo en el caso de las barras a las que yo pertenecí porque la gente entraba a estudiar ya carrera entonces ya las reuniones eran más menores porque había que estudiar mucho en la casa y porque después conseguían empleo pero otras no lograron eso otros grupos de muchachos no lograron eso y eso creó un descontento muy grande y ese descontento se llevó a catarsis violentas sí lo que decís de Bello y lo que iba a decir también de la barra de la 10 es que terminó también emparentada con estos grupos de sicarios o terminaron metidos con el cuento del narcotráfico de alguna manera ellos sabían que estos pelados estaban ejerciendo cierto control cierta violencia que tenían digamos el músculo para amedrentar y fueron utilizados de alguna manera y que de todas maneras esas barras también van a tener la influencia desde los 50 pues de toda esa propaganda de películas norteamericanas el héroe rebelde sin causa son muchos de clase media lo que yo he denominado la pequeña burguesía James Dean es que se convierte en un ícono de la muchachada de las juventudes de América pero sin ideología es decir son gente que no tiene pensamiento no tiene un norte y eso va a permitir entonces que vayan a ser presa muy fácilmente no tanto por la violencia intrafamiliar sino por la digamos por los nuevos paradigmas que impone el narcotráfico que imponen los mafiosos y es la única explicación de que muchachos de clase media vayan a pertenecer a esa degeneración que se va a llamar la banda ¿cierto? que viene de la barra del barrio la barrita del barrio y de pronto aparecen armados yo conocí muy de cerca barras en conquistadores muy muy de cerca bastante de cerca cotidianamente y uno se notaba que de cuando en cuando uno de los miembros de estas barras caía en garras de estas personas para hacer el dinero fácil o tener una aventura mucho más mucho más riesgosa ¿cierto? vamos a hacer el primer corte estamos hablando de barras y bandas en Medellín ahora vamos a hablar un poco de música creo que a través de la música también se integraban un poco esas esas barras y vamos a terminar hablando también de las barras bravas y de las barras metidas entre las rejas de los estadios que en este momento en Colombia están fuera ya venimos en donde lenguas volvemos en donde lenguas estamos hablando de las barras en la ciudad como un componente de formación de los barrios y como un componente también de desfogue juvenil de alguna manera y quedamos de comentar un poco de la música la música como algo que reunía esas barras que las identificaba y que incluso las hacía enfrentar en Medellín son famosos los enfrentamientos de punqueros de metaleros también la salsa digamos creaba ciertas ciertas identidades y ciertas barras hablemos un poco de la conformación a partir de la música o alrededor de la música yo creo que hay unas cosas importantes desde el traje de metaleros y toda esta gente que en Medellín las barras de los años 70 van a girar mucho alrededor del chucuchuco y van a aparecer un montón de grupitos incluso grupos de rock como los Yetis que van a motivar a que muchos de esas barras configuren pequeños grupos musicales si me acuerdo los de la iglesia de los salvatorianos ahí llegando a Villanueva que claro es que yo toque el bajo por ejemplo bum 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 claro que Rinaldo está burlando de vos por la iglesia ah no no lo que pasa es que hay que tener en cuenta donde se sitúa uno cierto uno en Prado Centro eso no le cabe una iglesia por donde vos mires uno de esos barrios que en caso de persecuciones daría asilo en cualquier dirección pero antes del chucuchucu es decir la música es muy importante porque con la aparición del rock and roll en el mundo en los años 50 en los Estados Unidos y después en los 60 las bandas inglesas de rock eso va a penetrar aquí y de una manera muy interesante porque aquí no van a cantar los muchachos ni de Cali ni de Medellín ni de Bogotá en inglés sino que hacen las traducciones de los virus de los Rolling Stones y entonces ahora que hablaran de los speakers de los yetis los nombres en inglés pero cantando en español entonces aparecen las barras por la música eso influye en que haya grupitos en los barrios esas mismas barras que tocaban la guitarra el bajo la batería eso se vuelve una cosa medio esnovista y medio de moda pero también muy interesante porque todas esas músicas van a dar un fenómeno que es el del chucuchu en Medellín y que en Cali con Andrés Caicedo y su gallada eso lo detestan Andrés Caicedo en viva la música en esa novela pues que es muy buena novela entre otras cosas porque es una novela sobre la mentalidad de la pequeña burguesía caleña y de la salsa y de Richie Ray dice no el chucuchu es la expresión de la vulgaridad de la burguesía antioqueña estaba equivocado porque no es exactamente la vulgaridad de la burguesía antioqueña es un fenómeno tremendo desde los años 58-59 que tiene que ver con la primero que aquí hay un poco de casas disqueras donde todo eso se graba aquí hay un laboratorio experimental para la música Toño Fuentes va a ser una cosa interesante en esa disquera el hecho de que aparezcan los corraleros de Mahagual una cosa costeña rural costeña y se vengan para Medellín y el mundo influya y Lucho y todo esto Matilde Díaz Cabezanido Matilde Díaz todos los que vivieron aquí forman una cultura que los antioqueños la expresan a su manera los roqueros antioqueños no es el rock sino el porro a lo antioqueño la cumbia y eso influye en los barrios en los bailes de barrio en los noviazgos en las serenatas en todo eso pero algo muy importante y es que todos estos muchachos es decir uno lo era cierto y los que siguieron después de mi generación lo importante era no escuchar la música de nuestros papás y nuestros papás adiós lamparillas y esas cosas lagrimosas de bambuco y esas cosas es decir era lo moderno era lo que estuviera en México eso lo importante y después ya empiezan a los muchachos que tienen carro al que el papá les presta el carro abren las puertas del carro y ponen la música a todo lumen ese fenómeno es de los años 80 más o menos entonces obligaban a todos los muchachos y ahora los muchachos a escuchar la música de ellos ahora había una cosa hablando de eso el que manejaba el carro llamaba a uno de la barra para que lo acompañara donde la muchacha que le gustaba el que manejaba el carro se quedaba acelerando y el compañero era el que enamoraba pero mire sobre el chucuchuco hay un muy buen trabajo de Juan Diego Parra que se llama la arqueología del chucuchuco y es que mientras en todo el mundo los muchachos están tratando de crear una música nueva como decía Reynaldo nacida de esos grupos rockeros aquí se da ese fenómeno un fenómeno muy poderoso porque es una música donde todos aprendimos a bailar yo me acuerdo en el colombiano había un avisito de un señor que aparecía la fotico al revés un señor Molina claro Ignacio Molina bailar es una necesidad social y todo a punta de chucuchuco que hoy en día vuelven y se está recuperando además pasemos un poco de ese chucuchuco a otro avancemos un poco yo pienso también en la figura de Rodrigo D ahorita hablábamos de no nacimos para semillas Rodrigo D que no hacía parte de una banda porque era un poco reconcentrado pero tenía el lupus como su claro entonces los 60's y el rock y el rock and roll y el chucuchuco y el gogo y el yeye y todas estas cosas pues tremendas aquí del club del clan que fue de toda América Latina y aparecen esas tribus urbanas y me parece que es interesante ya hablar de esas tribus como los punqueros todo lo que tiene que ver con la película de Gaviria Rodrigo de una serie de gente sin futuro aparentemente pues en las barriadas más digamos más pobres y abandonadas de Medellín en esa marginalidad porque es que la ciudad con todos esos inmigrantes que son desplazados de los campos por la violencia van a recalar en una ciudad que ya no les va a ofrecer ningún sueño sino toda una pesadilla y esos muchachos de cierta rebeldía en las calles yo me acuerdo que los punqueros se establecieron por ejemplo desde la toma alrededor del teatro Pablo Tobón Uribe y ahí se impusieron su ley su presencia sus formas de entre comillas agresión a gente porque eran tipos hasta muy pacíficos de pronto había esas peleas con cadenas de vez en cuando pero no eran muchachos que fueran agresivos ni que usaran armas esa es la diferencia entre las tribus urbanas y las bandas en lo que degeneraron esas barras creo que esas tribus urbanas son las que van a hacer expresión después en deportes como el fútbol en América Latina que es parte de la temática que vamos a tratar hoy aquí de donde aparecen las barras del fútbol porque en una época claro de todos estos muchachos digamos que como les digo yo de cierta ingenuidad en los estadios yo que fui en los estadios desde niñito que nos íbamos para el estadio de los 5 o 6 años nosotros sin que mi papá nos llevara no había barras no es que las barras de fútbol en Colombia son un fenómeno de finales de los 80 principios de los 90 y son barras que en un principio son ingeniosas digamos tienen cierta creatividad yo me acuerdo por ejemplo el escándalo verde la putería roja que se hacían en la tribuna oriental todos junticos la maturana la maturana la no sé qué y nunca se agredieron era el que cantara más duro el que fuera más ingenioso en los estribillos pasamos de la labina lavada de unas bojasas a unos coros mucho más complejos tomados de Argentina tomados de Argentina de Chile y de los hooligans y de los hooligans ingleses y de Brasil pero digamos esas barras bravas ahora que hablemos de eso nacen en Brasil en los años 40 antes de pasar al estadio de las barras uno podría decir que los nadistas eran una especie de barra en Medellín pues barra en el sentido de que se reunían en ciertos lugares y que no querían saber nada del papá ni de la mamá ni del rector del colegio no querían saber nada que lo único de lo que querían saber era de las empanadas de Versalles no más de las de don Leonardo y del Metropol y del Metropol pero tenían influencia en ese momento sobre la juventud o no 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 ellos ellos eran más digamos escandalosos muchachos deseosos de libertad de expresión no tenían los periodistas no se podían expresar de ninguna manera entonces hacían unas locuras muy simpáticas y de lo cual salieron excelentes escritores y todo magníficos poetas uno no sabe si de estas barras de las que estamos hablando nacieron individuos magníficos como creativos como creadores como artistas lo ignoro no pero pero digamos en esa cosa de la música pues no no podemos dejar olvidar que aquí en Medellín es una ciudad tan goda tan conservadora realmente aparezcan sujetos como Carolo cierto pues Carolo que que influido por toda esa cultura norteamericana por el año 69 a ver los 60 son muy importantes porque las juventudes en el mundo empiezan a ser protagonistas de su propio destino empiezan a pensarse ya como jóvenes por eso no es gratuito que haya un mayo del 68 en Francia y que después se repita o se replique en México aquí eso nos llegó muy tarde pero a través de la música aquí se hizo ese festival de Ancón que era toda una irreverencia para la época y iban todas las barras de los barrios los rockeros los no rockeros la curiosidad y la novelería que nos ha caracterizado siempre hay un libro de Carolo precisamente sobre eso bueno claro interesantísimo porque es una recopilación de crónicas de esa época de los periódicos que había aquí del correo del colombiano de los pulpitazos del padre Fernando Gómez interesante Carolo edita su libro todo ya lo vende si uno lo llama e incluye una hojita de marihuana es decir esto es un desafío extraordinario va a pasar de moda pues cuando legalicen la marihuana es como tener una pedazo de cebolla una hoja de café pues es ya pobre pobre Carolo hace un momento es un vicio que se volvió inocente ya pues esa hojita ya no ha sido la hojita que es una legumbre es cierto así que era una gran legumbre pero mire mire de esas barras si nació mucha gente al menos las que me tocaban a mí porque muchas ya se empezaban a reunir en garajes alguien prestaba el garaje de la casa y ahí pintaban se hacían calcomanías yo tuve un negocio de calcomanías o en los sótanos yo me acuerdo unas calcomanías y el trabajo de salud que trabajan los enfermos yo también fui último modelo esas son tuyas si claro los sacábamos con un amigo Armando Restrepo y en el sótano se montaba eso aprendimos a estampar en screen si claro o sea las barras de alguna forma como necesitaba como no como no todo el mundo tenía dinero invirtamos entonces salieron artistas yo me acuerdo cantidad pues Gabriel Restrepo Restrepo el escultor que era uno que imprimía camisetas en screen claro había muchos músicos escultores y pintores en esas barras y era porque alguien prestaba el sótano de la casa o prestaba la parte de atrás del solar o prestaban un garaje que sobraba y la incluso de ahí luego aparecen gente hasta grupos scout si claro yo no estoy diciendo el barrio claro también también perteneciste también la patrulla cóndores siempre listos yo si pero mira que todas esas el pobre Memo es derechista de generación en de generación yo he estado vivo mira esas barras yo no sé si todavía existen las barras pero yo que ando tanto en la ciudad por Boston en estos días por un por un granero que se llama Daripa yo paso casi todos los domingos y veo una barra de viejitos me imagino que hace 40 años 50 años era una parte de la barra de Boston y todos los viejitos tomando cerveza por la mañana dominical me evocan que en esos barrios hubo una serie de elementos muy interesantes y que se quedaron en el barrio en Prado en el barrio Prado todavía está la barra de Venezuela son unos señores como de 70 o 80 años y todavía se reúnen en la calle Venezuela a hablar de la época de esas barras pero una cosa interesante de esas barras es que en las universidades por ejemplo en la Universidad del Valle en la Universidad Nacional de Bogotá en la Universidad de Antioquia en los años 70 muchas de esas barras van a conformar el movimiento estudiantil el movimiento estudiantil del año 71 que es el más grande que ha habido hasta ahora en Colombia es creado por muchas circunstancias políticas e ideológicas pero también se aprovechan las barras que en las universidades van a hacer las asambleas y que en un momento van a estar bajo el influjo de unos dirigentes políticos de izquierda y de derecha eso era muy interesante porque eran los liberales los conservadores y como como se llamaba el gran conservador dirigente del movimiento estudiantil en los años 70 que lo mataron aquí los paramilitares bueno ahora me acuerdo que era de Ituango bueno usted ¿Belis no? no no en los años 70 él fue el máximo dirigente estudiantil de la Universidad de Antioquia ¿Marulanda no es? no un abogado muy prestigioso bueno y en los ya aparece Milcar Acosta en el 71 ¿cierto? como el gran dirigente del Aguajira que aparece aquí porque estudiaban aquí entonces las barras van a ser importantes en ese movimiento estudiantil no y hay una cosa muy interesante con lo que está diciendo Reinaldo y es que en las barras también aprendimos a leer literatura no le digo que esas barras se me parecían más a los talleres literarios o a los centros literarios que a Alejandro claro de alguna forma se llegaban los libros de literatura prohibida ¿cierto? y llegaron libros que el sistema perseguía pero ahí estaban ¿cierto? me acuerdo los libros del Che Guevara casi que tuvimos que aprender inglés para poderlos leer pero eso era tremendo o sea había unos muchachos que se cuestionaban se cuestionaban ya el sistema y que buscaban un sueño yo creo que es uno de los problemas que tienen las bandas que no tienen sueño las barras serán de sueños para acabar un poco con esa mirada digamos a la ingenuidad esa mirada leccionadora esa mirada que busca aspectos culturales hay un libro que habla sobre barras aquí sobre la barra de la 10 escrito por dos personas lo escribieron en común José Gaviria y Simón of Pina se llama para matar a un amigo y cuenta un poco qué pasó en esa barra porque uno de sus integrantes terminó medio esquizofrénico medio loco matando a la mamá de uno de los miembros de la barra y a su amigo terminó matándolo y es un poco historia también negra de cómo terminaron muchas de esas barras convertidas en bandas ahora todos hacemos la historia es que uno de los primeros libros que yo publicé se llama Crónicas del Barrio Prado precisamente o sea la visión de un muchachito de 12 años cómo es la vida de la calle después Reinaldo ha escrito un libro de barrios o sea todos los que pertenecimos a una barra hemos dejado algún testimonio pues ya que estamos autopromocionando pues yo escribí un libro sobre barrios que se llama Barrio que fuiste y serás es sobre todas las barras de Medellín y de muchas partes de Colombia pero se nos olvida una cosa que las barras van a ser fundamental por el cine digamos que el cine de barrio el cine del centro de las ciudades va también a indicar que es una barra los que intercambian libritos de Marcial la Fuente Estefanía de pistoleros de las aventuras de los mexicanos luchadores todo eso son barras que se desplazan a los teatros y que hacen allí también su cultura y su propia visión del mundo vamos a hacer vamos a hacer el corte y vamos a llegar por fin al estadio muy prometido vamos a ver si tenemos algo que decir sobre esas barras de ahora sobre pelados que desde los nueve años salen persiguiendo sus equipos pirateando hacia otras ciudades y sobre cómo se ha intentado estigmatizar y acabar con esos movimientos de barras que van de estadios en estadios ya venimos volvemos en donde lenguas y vamos a hablar por fin de las barras creadas o formadas en Colombia digamos a mediados de los 80 finales de los 80 ahorita hablábamos de barras de barrio también creadas más o menos en esa época de la villa la urbanización creada en esa época y cómo llegaron después a los estadios siempre se ha dicho que fueron copiadas de alguna manera de los hooligans primero de los hooligans copiados por los argentinos y por esa vía digamos nos llegó aquí a Colombia hay historias en Inglaterra de esos hooligans que los cogió Margaret Thatcher y acabó con el cuento después de dos tragedias o tres tragedias muy famosas dos en el 85 una en Hazel Bruselas otra en Bradford y otra en el 89 que dejó más de 96 muertos y ahí digamos el fútbol inglés tuvo que cambiar completamente los estadios tuvieron que cambiar quienes iban a los estadios porque los precios cambiaron y fue una forma también de prohibir el fútbol por lo menos en los estadios para las clases medias bajas y prohibir el alcohol y poner las cámaras y holgar a una identificación ahí hubo digamos toda una manera de ver el fútbol distinto ahorita se cumplieron 25 años de una de esas tragedias en Inglaterra creo que el 11 de mayo pasado se cumplieron y hubo minuto de silencio en toda la Premier League sobre el tema hablemos un poco de Colombia y de ese escenario ahorita mencionabas la maturana el escándalo verde la putería roja ese nacimiento un poco de las pero a mí me gustaría antes Pascual y compañeros hablar de esos hooligans cierto porque es una gran diferencia entre un hooligan inglés y un barrista digamos de América Latina la diferencia está en que esos hooligans son producto de la civilización son producto de los avances culturales es increíble bueno me acuerdo de Freud que decía que la civilización siempre era como un asunto de mutilamiento la civilización te quita algo y es aspirar a esos hooligans a ser bárbaros porque todo lo tenían le digo todos esos detenidos que hubo en esas grandes tragedias y en esas grandes pedrillas y en esos tipos borrachos a punta de cerveza que se desplazaban desde Londres hasta Alemania hasta Francia a España todos esos grandes partidos eran profesores universitarios médicos o gente obreros calificados gente que había pasado por universidades y como se transformaban cierto en unos bárbaros en unos tipos que todo lo tenían resuelto pero que querían como una especie de catarsis volverse se desdoblaban unos tipos que matan a otros mira eran profesores ahora ha salido en todo caso una versión distinta esa tragedia del 89 fue un partido Liverpool Nottingham Forest era un equipo famoso ahí en su momento eso marcó el punto de inflexión del fútbol inglés y Margaret Thatcher dijo esto se va a hacer aquí en el 2012 le tocó al gobierno inglés decir se dijeron algunas mentiras se culparon a algunos sin tener la culpa también la policía tuvo buena parte de la responsabilidad y se dijeron mentiras por parte de cerca de 100 policías en los testimonios digamos que juzgaron eso penalmente como el gobierno como una justificación del gobierno para cambiar la manera de cómo se asistía a los estadios y quiénes asistían a los estadios ahí que hubo también un juego digamos del gobierno pero hay algo que es importante ahora Reinaldo hablaba de un libro de Freud que se llama del malestar en la cultura nosotros hablamos muy bien de la tradición europea en arte arquitectura historia literatura pero no hablamos nunca de la tradición europea en violencia de hecho todos esos grupos los hooligans los punqueros todo eso nace de la tradición europea lo que pasa es que ahora esos soldados no los están mandando al áfrica no los están mandando al asia donde ellos siempre tenían una salida para un montón de gente que hoy en día ya sabemos lo que hacían en los terrenos coloniales eran tremendamente crueles al no tener esas salidas ya aparecen en formas de bandas que no necesariamente son de clave baja lo que decía Reinaldo ahora es muy claro dentro de toda esa plebe esas hordas que se van a recorrer a Europa simplemente con el fin de destruir la necesidad de destruir es que me acuerdo de un libro de Robert Graves que se llama Dios a todo esa necesidad que tienen a veces los ingleses de salir y destruir todo lo que sea hay algo que es interesante y es que el deporte los enfrentamientos siempre entre dos grupos entre dos equipos siempre fue violento al menos en la tradición europea siempre fue violento y siempre fue violento cuando lo trajeron los españoles aquí a América los toros eran sangrientos los que más morían eran los caballos y finalmente mataban uno o dos novillos pero eran los caballos los primeros en morir y no el torero etcétera yo no sé ustedes que son futbolistas ustedes tres yo en mi caso pues no a mí no me da pie con bola pero por lo menos pienso yo por lo que lo escuché que tanta influencia tuvieron los comentaristas deportivos en azuzar a las personas de las barras yo recuerdo periódicos el de Pura Burgos el de no sé quién no sé cuántas y recuerdo también palabras incitativas a la agresividad yo no digo que a la violencia pero si estos partidos dejaron de ser un juego para ser un enfrentamiento mira lo que pasó hace poquito entre Boca y River y ellos están en un mea culpa muy fuerte en eso diciendo hemos llevado a la gente a una forma enfermiza de vivir el fútbol y no sé si vamos a ser capaces de curarnos porque hablan todo el tiempo antes de jugar su famoso super clásico que ya es simplemente en la agresión se olvidó lo que pasa en la cancha y es más importante lo que pasa antes y lo que pasa en la tribuna el juego pasó a un segundo plano la agresividad de antes y la agresividad de la tribuna parece ser más importante aquí hubo a finales de los 80 y principios de los 90 enfrentamientos muy grandes sobre todo entre algunos equipos y eso llevaba a enfrentamientos ante algunas hinchadas también yo creo que esos primeros se dan entre Nacional Millonario Nacional América y creo que de alguna manera sí se asusó desde la radio pero iba a llegar creo que eso iba a llegar pero de todas maneras el fútbol de todas maneras tuvo una evolución el fútbol como recreación como lúdica como creatividad como inspiración me acuerdo pues del recién muerto Eduardo Galeano en ese libro maravilloso que se llama El fútbol la sol y sombra y le hace toda una apología de la belleza que tuvo el fútbol de la estética por ejemplo el decir Brasil 70 cuando eso era más que un partido de fútbol una expresión del arte ¿cierto? de la estética del cuerpo de los movimientos el fútbol ¿qué pasó entonces? entonces viene la degeneración del fútbol y ahí tiene mucho que ver seguramente la FIFA que es la grande transnacional del fútbol en el mundo y tiene que ver mucho el fútbol como un gran negocio que da muchas divisas y dólares y empieza entonces también las apuestas y también es un fenómeno juvenil completamente es muy fácil meter a un pelado de 15 años en el cuento de que voy a defender la camiseta o la bandera los trapos como llaman ellos con la vida incluso y cuando usted ve las barras los pelados que viajan acá son sobre todo pelados de esos entre 15 y 22 años entre 15 y 25 años es que piensa en la rivalidad entre los dos cárteres el de Medellín y el de Cali también aquello se trasladó y entre ciudades a las ciudades y a los equipos a la música es que hay un problema con estas barras que se ha analizado muy bien y es la capacidad que tienen algunos líderes de moldearlas para volverlas grupos fanáticos pues el fascismo yo me acuerdo en Alemania lo que más le asusta a un alemán es ver las barras con banderas todos los hooligans tienen ese componente ultraderecha y nazi y racista y que en buena medida cuando aparecen las barras bravas se debe al malestar social que se está viviendo porque antes de que aparezcan incluso en países como Argentina donde la gente no solamente le gusta el fútbol sino que hay literatura de fútbol es que leer a Osvaldo Soriano por ejemplo leer al negro Montanar Fontana Rosa unas novelas preciosas el mismo Benedetti escribe sobre fútbol Roa Bastos escribe me acuerdo un cuento espectacular que llama El Crack y todo eso se va como perdiendo porque se exaltaba el fútbol se exaltaba el jugador se contaban historias el penalti más largo del mundo yo creo que los pelados viven ahora otra cosa con la barra y tiene un asunto no solamente del equipo sino como una especie de aventura hace poquito leía la crónica de un pelado hincha del Medellín que murió en uno de esos viajes pirateando hizo su primer viaje persiguiendo el equipo a los nueve años la mamá decía que llegaba al colmo de amarrarlo se lo traía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿cómo hago para que no se huele el pelado? de cualquier manera salía a perseguir el equipo el fin de semana y hay algo de pertenecer a eso y de la aventura pero debe haber una gran decadencia en la sociedad cuando ya no tiene modelos para los muchachos cuando no hay paradigmas de grandes escritores de grandes científicos y entonces el fútbol es lo único que le queda a muchos muchachos como una forma de vida como la única forma de expresar toda esa dinámica esa vitalidad de los adolescentes yo creo que también eso los políticos el fascismo las ideologías han aprovechado estos movimientos que se vuelven con cierta irreverencia porque un pelado es irreverente pero mira que lo ponen es a pelear por unos trapos el nacionalismo catalán es que no un momentico es que no todas las barras son de delincuentes digamos aquí hay un poco de gente que lo que se disputan son las Bacrim y el mando en un barrio pero hay barras que son un ejemplo digamos de social las barras del nacional del medellín hay que decir algo para de millonarios de Santa Fe los que no son digamos que no pertenecen a ese lumpen a esa degradación en la que hay que decir algo a favor de las barras de acá y es que de alguna manera crearon una organización claro y uno ve lo que pasa en los estadios en la Argentina que tienen unas vallas de 4 o 5 metros para poder ver los partidos aquí en este momento estamos sin vallas en los estadios y la organización de las barras es la que permite eso ese primer anillo que no deja entrar a la gente a la cancha lo hacen ellos mismos gente de la barra para que no se enfrenten con los policías no sé qué ellos mismos se encargan de contenerlos y hay unas expresiones muy lindas hasta un lenguaje y unos sentimientos es decir que los del medellín siempre pierden que no sé qué el medellincito lindo el que no quiere al medellín no quiere a la mamá esas son cosas también muy bellas que producen estos muchachos de las barras y aquí las peleas se dan más por fuera de los estadios que adentro ha habido una relativa tranquilidad en los últimos años las peleas se dan más incluso se citan vía internet donde se van a encontrar y ahí se dan las peleas y también en las carreteras como van viajando unos y otros se encuentran en el paradero o ya saben que vienen y ahí es donde se dan los tropeles y claro esos factores de la intolerancia que se ven en las sociedades unas sociedades con tradiciones violentas como ha sido la colombiana es una circularidad se recircula se recicla todo esto hasta llegar a esa cosa grotesca que pasó recientemente en ese gran estadio de la bombonera pues estabas hablando Pascual de que unos muchachos de una barra o unos fanáticos le tiren gas pimienta a los rivales y eso ya es una cosa directiva una agresión contra la integridad del otro que incluso me pareció que la gente del Boca también cayó en lo mismo los jugadores han debido solidarizarse de inmediato con los del River y abandonar la cancha por lo que yo digo se volvió un gran negocio cuánto se va a perder la suspensión que significa en pesos el saldo en rojo entonces el fútbol ha perdido también eso del principio que es una lúdica la solidaridad el afecto la creatividad en Argentina esas barras se volvieron también una mafia eso es parte de la taquilla como los directivos hay un negocio también distinto ahí yo creo que y que se la está manejando de manera emocional ahí si ven los comentadivistas los locutores que yo creo que le falta mucha cultura futbolista hay un artículo de Jorge Barraza anuncia el clásico River River Boca como la gran batalla o no sé qué mire que ese lenguaje también ¿qué es lo del artículo de Barraza? Jorge Barraza hizo un artículo como con un mea culpa de los argentinos por lo que pasó en el Boca River diciendo eso que han llevado esa forma enfermiza de la que hablamos ahorita de vivir el fútbol y culpando de alguna manera a los comentaristas de ese ambiente permanente en el que se olvida lo que pasa en la cancha más importante lo que pasa por fuera y los retos que hay por fuera que los retos futbolísticos adentro estamos en todo caso yo creo en Colombia en un desarrollo está por verse esas barras para dónde van a coger creo que han tenido cierta estabilidad tenemos propeles cada fin de semana aislados en algunas carreteras pero los mismos equipos se han preocupado por educar sus barras esa parte es muy interesante y como anécdota un partido en el que la barra se quedó callada porque el equipo del que eran hinchas iba ganando que fue en el campo de concentración de Monhausen pero mira que los miembros del Dinamo de Kiev le estaban ganando a los nazis y sabían que donde le ganaran y ganaron los mataron pero mira que la politización de las barras en Argentina es interesante porque con los desaparecidos con ciertas expresiones de atropello y de vulneración de los derechos humanos las barras de fútbol también se han parado en los estadios a denunciar y se volvieron a poner las efigies de los periodistas o de gente que la desaparecen que no tienen nada que ver con el fútbol eso también es interesante nos toca desbaratar esta barra porque si no no acabamos nunca eso fue todo en donde lenguas esta noche terminamos hablando de pandillas de barras de bandas y de hinchas bravos en la tribuna buenas noches muchas gracias gracias